hola tal amigos cómo están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer los segundos desafíos de pesadilla de cerebrada o lo que sería lo mismo for nightmares estos constan de tres nuevos desafíos que deberemos completar para recibir un total de 80 mil de experiencia y este nuevo pico llamado farol aplastador así que sin más que decir comenzamos con el primer desafío inflige daño con un vehículo poseído pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices en lugares con nombre y que sean concurridos dentro del mapa de fortnite y además que puedas encontrar coches rápidamente y para este ejemplo yo aterrizaré en setos sagrados que es esta ubicación que te estoy marcando en el mapa y al aterrizar te recomiendo que trates de lutear un poco de material para poder construir una rampa y de esta manera poder matar a tu personaje rápidamente y convertirte en el modo sombra de esta manera y ya que nos hayamos convertido en el modo sombra te recomiendo que utilices la función de grito al aterrizar para poder localizar rápidamente a tus oponentes y después nos vamos en busca de cualquier coche que puedas encontrar rápidamente y al meternos en el coche lo estaremos poseyendo y ahora sí deberemos ir en busca de nuestros oponentes para poder infligirles daño con el coche poseído así como te estoy mostrando en pantalla hasta que puedas completar un total de 100 de daño estarás completando este desafío también te recomiendo que después de haber infligido daño o matado alguno de tus oponentes de esta manera te salgas del coche y vuelvas a utilizar la función de grito para poder localizar nuevos oponentes y de esta manera completar el daño que te haga falta para completar este desafío también es probable que en la ubicación de industrias Stark te cuente este desafío al infligirle daño con un coche poseído a los robots de Stark pasamos al siguiente desafío detecta a jugadores como sombra pues bien amigos igual que en el anterior desafío te recomiendo que aterrices en lugares concurridos por ejemplo yo aquí aterrizaré en la ubicación de ciudad comercio y también al aterrizar te recomiendo que mates a tu personaje para poder convertirte rápidamente en sombra y lo que deberás hacer para completar este desafío deberás activar la función de grito para poder detectar a tus oponentes así como te estoy mostrando en pantalla te recuerdo que después de utilizarlo deberás esperar un total de 35 segundos para poder utilizarlo nuevamente y hasta detectar un total de 10 veces estarás completando este desafío y pasamos al último desafío elimina a midas sombrío pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices en la parte norte de la autoridad ya que por mi experiencia he encontrado más veces a midas en este lugar que te mostraré entramos por esta parte y como puedes ver encontramos rápidamente a midas así que nos dirigimos a este lado derecho pasamos este pasadizo y por lo regular encontrarás loot o armas tiradas por este lugar o también es probable que encuentres este cofre para que puedas lutear rápidamente armas y en cuanto tengas ya armas en tu inventario ahora si nos vamos en busca de midas aquí lo volvemos a encontrar así que te recomiendo que no dejes de dispararle con la arma que hayas luteado para de esta manera poder matarlo aquí en este segundo ejemplo volví a aterrizar por el mismo lugar y como puedes ver al cruzar el pasadizo lo volví a encontrar así que nos vamos a buscar rápidamente el cofre que se encuentra aquí y con esta pistola como puedes ver al no dejarle de disparar lo volví a matar por una segunda ocasión si no lo encuentras por este lugar que te estoy recomendando es probable que también lo encuentres en el primer piso de la agencia así como te estoy mostrando en pantalla para que puedas encontrarlo rápidamente y lo puedas matar antes que tus oponentes y bien amigos de esta manera estaremos completando estos tres nuevos desafíos de pesadilla de cerebrada así que si te ha ayudado este vídeo no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós